Hay persecución, aquí en el Centenario de persecución, una GMC guinda, la van correteando dos patrullas y le están cerrando el paso, otras dos de la par, van rumbo al hospital, ¿cómo se llama el hospital ese? Al Chavarría, van rumbo al Chavarría, van cuatro patrullas detrás de la troca. Una llamada de Auxilio 911 alertó sobre un caso de maltrato familiar en Piedras Negras. Los oficiales que respondieron encontraron a una mujer gravemente golpeada en medio de la intervención, presuntos hombres armados amenazaron a los oficiales, desencadenando una persecución por las principales calles y bulevares de la ciudad. Afortunadamente, los sospechosos fueron detenidos. Gracias por ver el video.